Es el momento de la actuación de los alumnos de Quinto y Sexto, Burga, los protestones, canción Otro Día Más. ¡A disfrutar con ellos! Tengo a jugar, pero esto es la simple y tengo que formar. Mira para adelante, no te distraigas, respeta, no te llegas a tropezar. Entra en silencio, entra despacio, saca los libros y el cuaderno que vamos a hallar. Otra vez más de libros sociales, y nos pongan a dejarme la sopa, o desparotear, pero no estudias, saca los libros y el cuaderno ya. Otra vez más de libros sociales, y nos pongan a dejarme la sopa, o desparotear, pero no estudias. ¡A la próxima vez que llega José Luis, vaya rollo la gramática y los cuerpos! ¡Las más de San Luis! ¡Me descolocan las caras y no es eso! ¡A la próxima vez que llega a la sopa, y doña Ana que tiene ganas de charla! ¡No quiero clase, déjame abierto! ¡Termina que tenemos que irnos para abajo ya, el desayuno, voy a pasar el recreo! ¡Abajo, nos volvemos a jugar, nos vemos a hablar, a cotillear! ¡Vale, nos buscas la gana pis! ¡Le he pasado bien en el recreo! ¡Abajo, nos volvemos a jugar, nos vemos a hablar, a cotillear! ¡Y mientras se llega a la tontería de sol, a los ojos, por supuesto, a sus soletas de historia, y a los amaestrán, y nos hablan todas horas, tenemos que aprender a aprender de un idioma, ¡Por fin nos toca plástica, dibujar ahora! ¡Será una figura, va a aprender a dar sol, a la pura, cuando nos va a la religión, Porque lo que ellos quieren es el color no es nada o dos Ay maestro quiero estar aquí, no quiero más decir si hay cosas así Mirá que queda poco para con allá, podríamos también hacer un mural Menos más que acabo el día ya, y que tenemos cosas como el carnaval Cambiar de tiempo y ponernos a cantar, también para hacer alguna tipa Ayer a Lima, saca la flauta, y doña Ana que tiene ganas de charla No quiero clase, déjame quieto, termina que tenemos que irnos para abajo ya Desayuno y compadre, creo, abajo en su culo y pongo a jugar O me pongo a hablar, hago tillera Ayer no se puede estar aquí, descansando bien en el recreo A abajo en su culo y pongo a jugar, o me pongo a hablar, hago tillera Ay maestro quiero estar aquí, no quiero más decir si hay cosas así Mirá que queda poco para con allá, podríamos también hacer un mural Menos más que acabo el día ya, y que tenemos cosas como el carnaval Cambiar de tema y ponernos a cantar, también para hacer alguna tipa Gracias